El día jueves me llamaron yo en mi localidad porque por hecho ya obvio, digamos, estamos en nuestra localidad hace un tiempo y no volvimos al Dorado y bueno, me avisaron eso. Mauricio, comentale a la gente, ¿dónde estudias vos? ¿De dónde sos? Yo soy de Garuapé y estudio ahí en el Dorado, en la Facultad de Ciencias Forestales y bueno, antes de que de la cuarentena, digamos, volvimos a nuestras localidades sin saber que iba a pasar eso de la cuarentena y desde ese momento no volvimos al Dorado. Yo vivo en, o alquilo allá, digamos, en una casa con unos compañeros de estudio, digamos. Sí, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería aeronómica. Sí, y bueno, justamente sucede todo este tema de la pandemia, cada uno regresa a sus pagos. Claro, sí, así mismo, sí. Bueno, ¿con cuántos chicos más me decías que convivías en ese lugar? Con dos más, somos tres en la casa, digamos. La foto que me enviaste, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, ustedes toman el conocimiento, vos particularmente tomás de este conocimiento el día jueves a la noche por allí, ¿no? ¿Cómo decías? Claro, claro, sí, sí. El jueves a la noche me llama un amigo allá y me comenta, digamos, que habían pasado por la casa y vieron que estaba abierta y ahí se dieron cuenta de que habían robado. Y bueno, nos avisaron y avisaron a la policía y todo eso, digamos. ¿Vos volviste acá a la ciudad? ¿Tuviste oportunidad de volver? ¿Cuándo volviste? Sí, yo volví el día viernes a la tarde a buscar las cosas que habían quedado, digamos. Y bueno, busqué todo y volví a mi localidad, digamos. ¿Hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia ese día, ese viernes a la tarde y estamos ahí en la espera. Bien. Bueno, como podíamos observar, ya vamos a estar mostrando las imágenes también a través de la pantalla de Canal 9 Norte Misionero. ¿Realmente revolvieron todo? Sí, exactamente. Revolvieron todo, sí. Y hicieron un desastre total en la casa. La verdad que no sé con qué fin, digamos, o qué buscaban, porque mucho no había. Pero también llevaron todo lo que pudieron, todos los más chicos, digamos, llevaron. Bueno, ¿recordás qué elementos? Por allí está válido también poder decirlo, porque seguramente, aunque sean pocos elementos, estos quedan dentro de la sociedad y es para venderlo mayormente. Así que, ¿recordás qué cosas se llevaron? Sí, sí. Llevaron dos garrafas, microondas, ropa, colchones, herramientas en general, digamos, perforadoras, caladoras, estornilladores y esas cosas. Y cillas, cillones, frazadas, todo. Todo lo que, los chicos que podían llevar, digamos, y cubiertos, platos, fuentes. Sí. Pelaron, digamos, la casa. Eso es una casa. ¿Hay otras casas más así a su alrededor de la suya que estaban también alquilando estudiantes u otras personas? No, no, no. Esa casa está aislada, por así decirlo, en el departamento de eso, sino que hay gente particular, digamos, que vive. Pero esa casa está en una esquina y no hay nadie que viva al lado, ni nada, digamos, está por unos cuantos metros de lado de otras casas, digamos. Decinos, ¿el propietario o propietaria de este alquiler sabía de que ustedes no se encontraban? Sí, sabía, sí. ¿Es de aquí del Dorado? Sí, es de ahí del Dorado, sí, pero es una persona mayor ya y por ahí se le complicaba a él salir de su local. Claro, trasladarse, ¿no? Claro, sí. Nadie observó nada porque evidentemente se tomaron el tiempo. Además que quisieron destruir porque vemos todas las cosas tiradas más allá de tratar de buscar algunos elementos, destrozaron lo que pudieron también dentro de ese espacio. Sí, y es que la casa cuenta con persiana en todas las ventanas, digamos, y se ve que el que entró, entró por atrás porque rompió la puerta de atrás y si estaba adentro ya no hay forma de que te vean, digamos, solamente al ingresar. Pero los vecinos sí, dijeron que había alguien rondando, pero nada concreto, digamos, entonces no sabemos. De igual forma ya se cambiaron todas las cerraduras y ya tenemos unos amigos que van a quedar ahí por un tiempito para cuidar, digamos, la casa. Así que bueno, ahora ya un poco más tranquilo, digamos, en ese sentido. ¡Gracias!